Muy buenas noches amigos de Youtube, el día de hoy les traigo un tweak el cual nos va a personalizar nuestro multitarea El tweak se llama Vertex y lo que vamos a hacer primero es ir a Cydia Una vez que vamos a Cydia vamos a ir a lo que es la opción Buscars o Shures Como ven yo lo tengo instalado de la repo de Marciano Phone Pero también lo pueden ustedes descargar de la repo de Hack Your iPhone Que está también funcionando al 100% Como ven ahí aparecen esos dos, Hack Your iPhone y Marciano Phone Yo lo tengo de Marciano Phone como les dije en un comienzo Vamos a ir a lo que es instalar, a mi me sale ya modificar Se nos va a hacer un respring Después nos vamos a ir a lo que es ajustes Vamos a buscar, acá está Vertex y vamos a activarlo Como ven acá, una vez que lo activemos simplemente salimos y le damos dos veces al botón Home Y como pueden ver esto es lo que nos va a hacer Nos va a modificar nuestra multitarea Ven Pueden también de acá mismo ir eliminando Ven Mientras que también tienen la opción para ir haciendo otro tipo de cosas Como configurando la música O si no también Yendo a lo que es el brillo O lo que es también el volumen y todo eso Un bonito tweet en el cual nos va a personalizar el multitarea Bueno amigos, si les gustó el video No se olviden de darle like por favor Y de compartir Cualquier dudas o consultas Pueden dejar su comentario De todas maneras en la descripción del video Les estaré dejando lo que es el nombre del tweet Y también las repos en las cuales están disponibles Muchas gracias y hasta luego